Hola que tal, este es el segundo capítulo en el que os enseño a hacer armamento y os voy a enseñar a hacer hoy el super cañón de TNT que es este, esta cosa que estáis viendo aquí a ver si me sale a hacerlo porque hasta que he estado construyéndola siempre me equivoco en algo y mira, siempre me confundo aquí hay dos intentos fallidos fallido 2 y fallido 1 que era el día aparte y por el final la tercera pues ha salido a ver si a la puerta me sale también bien, lo primero que tienen que hacer es con cualquier bloque de piedra he usado este en el anterior pero ahora voy a usar esta cualquier bloque, desde arena hasta piedra, roca madre pero vamos, mejor usar esta y cogemos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uno en medio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 lo ponemos aquí esto para taparlo cogemos un cubo de agua lo tiramos aquí añadimos una segunda fila, en esta no, en la última no 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aquí en el segundo, justo donde empieza el agua sacamos dos bloques más ponemos esto así más llamativo de botón con el botón ahí pegado y ahora el redstone lo sacamos y de aquí hasta el penúltimo y de aquí igual del penúltimo y lo juntamos ahora hacemos un segundo piso aquí bien aquí, aquí, aquí y aquí hasta aquí, hasta el botón ahora ponemos aquí y aquí no, eh el redstone empieza aquí otro por acá otro por acá y cuando lleguemos aquí vamos a poner 9 de estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y lo unimos con el redstone ahora todos menos bueno ahora lo voy a enseñar todos estos al último nivel menos este y este que este no se toca y este solo se toca una vez me cago en el TS que está sonando todo el rato ahora vamos a poner esto bueno, vamos a ver ya, ya está fabricado ya está vamos a ver yo creo que no me falta nada vamos a revisarlo este segundo piso es para otra cosa pero vosotros hacerlo vamos, esta es la primera versión del supercañón ahora ponemos todo el TNT cuanto más pongáis más lejos va a ir yo he puesto todo soy un bestia ala caerá y si ya no 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 Gracias por ver el video.